¿Cómo es tu día a día? O sea, me interesa saber cómo es tu día a día porque te me figuras una persona que premia mucho el tema de la productividad, obviamente el de la salud física y pues me imagino que tu rutina ha de estar un poco compleja o no es así. Sí. Bueno, tiene algunas variantes de lo normal, digamos. O sea, mi horario de dormir es un poco extraño. Soy sumamente nocturno. O sea, el cronotipo que soy después de no dormir bien durante muchos años, me duermo muy tarde. No duermo todo lo que me gustaría, que hay que dormir mucho. Y no, después hago ejercicio en la mañana y hago todavía un híbrido en, digamos, en el trabajo, un rato home office y después todos los días en la tarde en la oficina hasta un poquito más noche. ¿Y haces que tu tiempo quizá en la mañana cuando haces home office sea más para proyectos que tú tienes iniciativa de hacer y en la tarde con las juntas son más que nada mantenimiento otras cosas? Fíjate que durante la mañana. ¿Y el tiempo proactivo y reactivo, básicamente? No, yo creo mucho en esta teoría de una sola cosa, ¿no? Entonces, todas mis mañanas son lo mismo y es una forma de alguna manera muy repetitiva para hacer lo mismo todos los días, que tiene que ver con lo que me gusta hacer y que es relevante, que tiene que ver con la innovación, con la comunicación y el desarrollo de los productos. Ok. Y en la tarde son cuestiones más urgentes. O sea, toda la mañana la uso para hacer lo importante y en las tardes para lo urgente. ¿Y en este momento qué precisamente estás investigando? ¿Qué traes ahí ahorita de novedad o de moda? Porque imagino que también estás al pendiente de las nuevas tendencias que hay en cuestión a la medicina, la salud. O sea, ¿qué es lo que ahorita te trae interesado? La longevidad. La longevidad. Sí. Por un lado, vivir más años y por otro, vivirlos con calidad de vida. O sea, cómo vamos a poder llegar a los 80, a los 90, a los 100 años con muy buena calidad de vida. Y cómo incluso ya hay una serie de investigaciones y de hábitos y de situaciones y productos con los que puedes tener una edad biológica menor a la que tienes. Sí. He estado leyendo y escuchando también a muchos futuristas que hablan sobre este tema y se refieren a este concepto de como velocidad de escape, ¿no? Que es en el sentido de qué tanto puedes rejuvenecerte a comparación del ritmo en el que estás envejeciendo. Porque bajo esa idea teóricamente podría ser inmortal, al menos que te pase un accidente fatal, ¿verdad? Eso, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿va por ahí el hecho de vivir más de la longevidad? ¿Es rejuvenecer tu cuerpo en ese sentido o es más un tema de mantenimiento? Es absolutamente por donde dices. O sea, la velocidad de escape es, para los que estamos un poquito más grandes, necesitamos cuidarnos más y aguantar en los siguientes 20, 25, 30 años con muy buena salud. Para que entonces todos los avances científicos lleguen para poder regresar aún más, ¿no? O sea, sobre todo toda la parte de los genes asesinos, que son los que epigenéticamente se detonan para ir acabando con la vida, son a los que hay que postergarlos para después que la ciencia nos ayude a vencerlos. ¿Y por dónde es el camino para llegar a eso? O sea, ¿investigación en células madre, por ejemplo? ¿O hacia dónde dicta que vaya más o menos la tendencia en un futuro? Ahora es contención. Es decir, tienes que consumir, no tener picos de insulina. O sea, el azúcar, enemigo número uno de todo lo que tenga que ver con longevidad. Número dos, hay algunos productos ya que está muy claro que son dañinos a mediano y a largo plazo, tanto de productos que comemos, algunos productos que nos ponemos. Entonces, evitar esos. Y hay otros que ya claramente está probado que ayudan a retrasar un poquito el envejecimiento. Entonces, estar hoy en lo que podemos, ¿no? Y hay algunas tecnologías mucho más avanzadas, pero viene todo el tema de CRISPR, de la edición genética. O sea, vienen cosas increíbles en los siguientes 10, 15, 20 años y hay que mantenerse en muy buen nivel físico para llegar a ello. Mencionaste ahorita, CRISPR, ¿cómo ves tú estas nuevas tecnologías que van surgiendo y qué implican o qué significan para la condición humana el hecho de que ahora haya estas nuevas tecnologías? Es que es impresionante. O sea, ahorita, por ejemplo, es como un video. ¿Qué puedes hacer tú hoy en día con un video? Pues lo puedes editar, le puedes meter Photoshop. Va a ser lo mismo con el ser humano. Vamos a poder editar todas las cuestiones genéticas para modificarnos. Es impresionante lo que viene. Sí, me llama mucho la atención porque a mí me fascina mucho el concepto de la singularidad tecnológica. Pero yo lo veo más como desde el frente de la inteligencia artificial, que no es mi área de expertise, pero es lo que me gusta mucho. De hecho, yo soy ingeniero de software. Siempre me ha apasionado la parte de software. Sin embargo, creo yo que la singularidad va a llegar por muchos frentes y se va a dar precisamente en la conjunción de los avances de estas áreas de conocimiento. Cuando el AI se junte con computación cuántica, cuando se junte con edición del genoma humano, se van a empezar a crear estas singularidades, por falta de una mejor palabra, que cambien la manera en la que percibimos la vida. Como en su momento fue el internet, a su escala o la revolución industrial en su escala en ese momento, hoy en día creo yo que la combinación de estos frentes va a generar algo que no tiene precedente en la historia humana. Es que es justo lo que dices, va a venir exponencial los beneficios. Sí. ¿En tu vida, en qué momento empieza este interés? Fundas Genoma en el 96, ¿no? Sí. ¿En qué momento empiezan a fascinarte todas estas ideas? Empieza de, yo creo que de un poco antes, ¿no? Porque siempre, de una manera o de otra, siempre me preocupé de estar en condición física y hacer ejercicio. Y te vas dando cuenta de que hay cosas que oyes o que escuchamos durante toda la vida que no necesariamente son tan saludables y después otras que pensabas que no eran saludables que sí, hasta que ya te metes profundamente y vas investigando. Entonces, hay dos corrientes muy importantes. La que yo respeto muchísimo es que cada individuo y cada cuerpo es único. Hay algunas cosas que funcionan más, otras menos, pero hay algunas que seguro no funcionan, ¿no? Es como ahorita que seguramente vamos a hablar de los negocios y del éxito. Oye, ¿cuál es la fórmula exacta? Bueno, no hay una exacta, pero sí hay una fórmula exacta que si no lo haces, seguro no funciona. Entonces, hay algunas cosas. Y desde ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas que son muy relevantes para la condición física, para estar en forma, para tener energía. Muchas veces no hablamos de eso, pero un gran porcentaje de las personas durante el día pierden la energía después de la hora de la comida y se sienten mal. Entonces, ¿qué es todo lo que se tiene que hacer para vivir plenamente, no? Y empieza tu curiosidad desde joven. Sí. ¿Empiezas a convertirte en una persona que intenta hackear un poco sus hábitos de consumo, más o menos también, para ver cómo impactaba en tu energía en tu día a día? Correcto. Yo empiezo con estos suplementos para deportistas hace mucho antes del 96 y después con algunos productos de ginseng y algunos productos de jalea real. O sea, yo soy peorero en la jalea real desde hace mucho tiempo y los beneficios. Entonces, como que viendo todos esos elementos, hay dos factores que son muy importantes. Número uno, como los usos y costumbres, ¿no? Hay algunos lugares, he viajado a muchos lugares del mundo y te das cuenta de ciertos usos y costumbres de algunos productos naturales o algunos medicamentos. Y después, una parte que he tenido yo muy sólida siempre es, digamos, todo tiene que ser con base científica. A ver. Entonces, la mezcla de las dos es la que resulta muy interesante, ¿no? Y todo trato de hacerlo, y tratamos de hacerlo en la empresa, con una congruencia brutal. O sea, hay ciertas cosas que más allá de lo que puedas decir o de lo que puedas vender, simple y sencillamente no las vamos a hacer. Y empiezas con estos suplementos deportistas porque los empezabas a aplicar a ti mismo y veías que funcionaban. O sea, ¿qué deportes hacías, por ejemplo? Sí, bueno, yo jugué mucho tenis de chico, pero después hacía pesas y estaba, o sea, más como hacia el tema de... ¿Físico-culturismo? No, no llegué a ese grado, pero sí de estar en forma y tener muy buena condición para poder hacer cualquier deporte. Y jugué muchísimos deportes. Es que en agua, es que en nieve, muchos deportes. Y si tú tienes una buena condición física, puedes adaptarte a cualquier deporte. Y ahí los empecé a usar, empecé a ver, empecé a estudiar el mercado. Yo he sido fanático siempre de entender al consumidor de qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Y empecé con ese tipo de productos.